¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, nada más! ¡Bueno, nada más! Juegan a con gocero, con repita al bongo ¡Bueno, bueno, nada más! ¡Bueno, nada más! Timpadero, timpadero, pero que suena el timbal El tumbador, cuando se va a borrar Cuando le dio la boca, pone a todo el mundo a bailar ¡Bueno, suelo, nada más! ¡Bueno, nada más! Vamos a formar la rumba, pero que vamos a gozar Música ¡Bueno, bueno, 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 buco cerro! Tumbadrú, 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 cladrú, combadrú Vuelo na' más, vuelo na' más Oigan con los muchachos como se van a bombar Vuelo, vuelo na' más, vuelo na' más Ya se pon por la lomba, vengan todos a faltar Vuelo na' más, vuelo na' más Solicitando que da todos los percusionistas que vengan al lugar Vuelo na' más, vuelo na' más